Chicos, buenos días, buenas tardes, dependiendo la hora en la que están viendo este video. Bueno chicos, estamos prácticamente en la cuarta semana de cuarentena. Cuarta semana, chicos, de cuarentena. Prácticamente no se sabe qué pasará. Yo estoy esperando el domingo para ver qué va a pasar, ¿no? Debe ser la pregunta de la semana. ¿Qué va a pasar el domingo, no? Estamos en la última etapa, ¿no? ¿Se prolongará más la cuarentena? ¿Qué pasará con la educación? ¿Seguirá virtual? Bueno chicos, los que han estado atentos esta semana, porque tu deber como alumno y como futuro ciudadano es estar informado. Tienes que estar informado, ¿no? Entonces, yo sé que tú sabes muchas cosas, pero acá tu profesor te vas a recordar algunas cositas, ¿no? Número uno, lo más importante es que los padres no quieren mandar a sus hijos al colegio, ¿no? Y es lógico porque es una aglomeración y ya, se pueden contagiar, ¿no? Esos espacios cerrados, hay colegios tipo casitas, ¿no? Obviamente que no se comparan al colegio Cristo Rey de Reyes, ¿no? Pero hay colegios, sí, tú sabes. O deben conocer a algunos, ¿no? Entonces, los padres no quieren mandar a sus hijos este año, ¿no? Algunos dicen, este año está perdido, ¿no? Hay comentarios de todo tipo. Pero el ministro de Educación, ya, ya dio su opinión. ¿Y qué fue lo que dijo? Bueno, prácticamente él dijo que el año no está perdido. El año escolar ya empezó. ¿Y cómo es así? Crases virtuales, ¿no? Esto es algo que de repente algunos padres, ¿ya? O algunos alumnos molesten, ¿no? O de conformen, ¿no? Pero hay que razonar. Yo también me pongo a razonar también, ¿no? Alguna vez tenemos que, digamos, cambiar los hábitos, ¿no? Cambiar la rutina, más que todo, ¿no? Entonces, creo que es un cambio que se puede dar lentamente. En algunos sitios se ha dado lentamente. Algunas instituciones privadas se dan. Porque yo también doy clases virtuales, online, pero paga 25 horas la hora. Pero eso es por la molina. Porque sí hay, ¿ya? Pero, digamos que el gobierno está forzando un cambio, ¿no? Y este cambio se llama clases virtuales, ¿no? O clases online, o clases a distancia, ¿no? O clases presenciales, ¿ya? Entonces, el ministro ha dicho que las clases sí van a ir, ¿no? No se puede detener. Ellos están haciendo un planteamiento, pero, obviamente que un colegio privado es muy diferente a un colegio estatal. Tú lo sabes, yo lo sé, ¿no? Entonces, es por eso que, en ese aspecto, el ministerio no puede hacer mucho, ¿no? Es por, no me está yendo todo, diciendo no. Pero si, el ministerio sí te supervisa, ¿no? Entonces, chicos, yo sé que de repente, algunos, porque he visto la asistencia, no están yendo a las clases virtuales. He preguntado a mis otros colegas si igual están ahí, van tres, cuatro, de secundaria, no sé qué está pasando, ¿ya? O sea, el punto está que unos chicos, las clases virtuales sí van a ir. Ya sea que ustedes no quieran, sí van a ir. Es una realidad, digamos, un tanto desmotivadora para algunos que están acostumbrados a que mi hijo tiene que estar sentado ahí, con el profesor ahí. Eso es, ¿no? Yo no voy a hablar del pago, pero bueno, digamos que algunas instituciones ya se han comentado y si crees que estoy mintiendo, tú puedes buscar por internet, porque internet está todo, todo. Ahí se cuelga la noticia. Entonces, lo del pago ya es algo que cada institución tiene que resolver, ¿no? O sea, no te estoy diciendo que pagues, 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 no. Les digo que el ministro ha dicho que cada institución tiene que dialogar con su comunidad, con la comunidad de padres, ¿no? Y llegar a un acuerdo, ¿no? Es por eso que la institución, que usted es rey de reyes, ha mandado ya un comunicado, ya. Todo depende de los padres. Bueno, no sabemos qué va a pasar, porque yo, mira, yo así, yo digo que las clases virtuales van a estar todo este año, ¿no? Creo, porque, mira, este, el sector de educación va a ser uno de los sectores que van a ser uno de los últimos en abrir sus puertas, ¿no? Por eso algunos dicen, no, este año ya está perdido, pero el ministro de educación dicen no, ¿no? Entonces, ya depende de ti, ¿ya? Si quieres actualizarte, porque una cosa, si tú no asistes, a las clases virtuales, ¿ya? Ya sea que sea por obligación o por diversión o por curiosidad, el cerebro es frágil, pues, hijo, ¿ya? Si tú no lo, digamos, ejercitas con actividades, con, no sé, leyendo algún libro, informándote, pierdes, ¿no? Entonces, piénsalo bien, por eso yo te recomiendo que, uno, a los alumnos de Cristo Rey de Reyes y, de repente, a mis otros alumnos que están viendo este video también, como el colegio Virgen de Vírgenes o el colegio Iseguierre de Ariel o el colegio Lombreras, de repente están viendo este video, ¿quién sabe? Puede ser, ¿no? ¿Ya? Que lo vean como un entretenimiento, algo nuevo, ya que tienen que estar full atentos, chicos, ¿ah? Más que todo, para el colegio Cristo Rey de Reyes, donde estoy elaborando este año 2000, ¿no? 2020, ¿no? Entonces, chicos, espero su comprensión y recuerden que esta semana se va a revisar la tarea de la primera semana de las clases virtuales, ¿no? Yo sé que de repente tú al inicio, bueno, lo viste por curiosidad, ¿no? Hiciste la tarea y yo sé que de repente algunos recién lo están haciendo, ¿no? Ahora, he escuchado comentarios de alumnos que me han dicho, profesor, usted es el único que está dejando tarea, ¿no? Bueno, eso lo veo difícil, ¿ah? Porque yo no dejo tareas porque yo quiera, sino que hay una, digamos que tenemos que tener las notas, notas, ¿no? Entonces, prácticamente, yo no soy el único. Los demás profesores también están dejando. Yo no soy estos alumnos de secundaria, ¿no? ¿Por qué no me están inventando o me están diciendo de que soy el único profesor que está dejando tarea, ¿no? Pero te diré que aquí, en este cuaderno, ¿ya? Yo estoy colocando los nombres y la nota de los alumnos que me están entregando sus tareas, ¿no? Aquí está. Calderón Juana, sexto grado. Presentó su tarea a pesar que tenía que presentarlo el día viernes, pero no. Su mamá me llamó, quiso presentarlo ahora porque de repente se olvidaba, ya, yo le acepté, ¿ya? Pero, como es el viernes, ya lo apunté, ¿no? Acá yo tengo mi registro donde estoy realizando las tareas. Entonces, chicos, no esperen al último. Obviamente que si tienen algún problema con las tareas, tienen que comunicarme, ¿no? Para yo comprenderlos y darles más tiempo, ¿no? Entonces, chicos, espero que estén bien, ¿ya? Y, y, vamos allá. Bueno, chicos, eh, buenos días, buenas tardes. Continuando con la, con la clase del día, eh, aperturando la semana, ¿sabes? Es que, eh, ya tienes que llegar a la tarea, ¿ya? Eh, todo con paciencia, ¿no? Mira, estamos en la cuarta semana, pero te estoy pidiendo la tarea de la primera semana, ¿ya? Ahora, vamos a ver, eh, la clase pasada hemos visto las principales características de, eh, de los árabes, ¿ya? Eh, esta vez nos toca hablar sobre el, 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 la parte religiosa, eh, y, qué, qué acontecimientos pasaron en esta, ¿no? Eh, tema, eh, época islámica, la expansión. Traducción, en traducción, dice, eh, digamos que, eh, en el siglo XVI, el siglo VI, o VII, diré, eh, el Islám, nadie le tomaba importancia, ¿no? No, 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 era una cultura que, digamos, pasaba desapercibida, ¿no? Pero, eh, a mediados del siglo VIII, ¿ya? Eh, con Mahoma, que es su principal representante, eh, que llevó, eh, unió a todas las tribus y, digamos, eh, quiso llevar la calificación a todos los lugares, eh, esta cultura, digamos, eh, va a ser vista a partir de mediados del siglo XVIII, ¿no? No, eh, la tercera religión revelada en el mundo, ¿no? Mahoma unifica las tribus, ¿no? Para fortalecer la religión, imponer una sola religión, ¿ya? Y, dice, el mundo árabe musulmán es consciente, es considerado el protagonista de la Edad Media, ¿no? El protagonista de la Edad Media. Debido a este acontecimiento. ¿Y cuál es este acontecimiento? El islam, pues, chicos, ¿ya? Debido a eso, va, va, va a llevar protagonismo, ¿no? Ahora, vamos, ya hemos visto la introducción, ya sabemos por qué es importante, ahora vamos a ver el islamismo, ¿no? Fue fundada por Mahoma. Mahoma busca reformar la religión judiaca, ¿no? Una religión primitiva que antes ellos tenían, la va a transformar. ¿Cuáles van a ser las características, no? Un, una monoteísta estricta, o sea, a un solo Dios y ya no a nadie más, ¿no? Dice ahí, eh, en este caso su Dios va a ser alá, ¿no? Sus reglas y normas incluyen en el círculo político, ¿no? Eso va a ser lo bueno de esta religión y cómo me hubiese gustado que la política actual, la que vivimos, también se plantea eso, ¿no? Digamos que la única, eh, eso es la parte innovadora de esta parte, ¿no? Ahora, eh, digamos que cuando el círculo político lo acepta, digamos, hay más, más unidad. Digamos que esto va a ser que se fomente lo que tiene que ver con la religión, ¿no? Y se posee un ritualismo de actos piadosos, ¿no? O sea, digamos, hacer el bien a tu prójimo y ayudar al más necesitado, ¿no? Digamos algo que en esa época va a resaltar bastante, ¿no? Como me gustaría que se aplicara acá, pero somos peruanos y aquí, digamos, que uno de cada diez, ¿no? La dogma que se va a llevar, que se va a aplicar, es la siguiente. No, no hay más Dios que Alá y Nahoma es su pastor, ¿no? Creencia de la inmortalidad del alma también, ¿no? Predica, ya, a través de la observancia espiritual. O sea que, eh, digamos que, eh, tienes que hacer buenas, buenas, buenas acciones para poder, eh, tener una, un, digamos, una paz espiritual, ¿no? Todo hombre nace con un destino, bueno o malo, bueno, digamos que podemos estar en contra, ¿no? Digamos que cada, bueno, yo estoy de la idea de que cada uno tiene su destino, ¿no? Eh, nosotros, digamos, el coronavirus vido porque no lo merecemos, ¿sí o no? Es una pregunta, ¿no? Digamos que ahí yo no voy a opinar, pero yo pienso que por algo pasan las cosas, ¿no? Yo pienso, ¿no? Obviamente tú tienes tu propio punto de vista, tengo el mío. Y digamos que, ¿cuáles son las consecuencias de, aparte de las muertes del coronavirus? Aguas más limpias, cielos más despejados, el aire es más limpio, más puro, ¿no? No sé, es como si el planeta quisiera, ¿sabes qué? Te voy a enviar un virus para que me curem yo, ¿no? Bueno, eso es mi punto de vista, ¿no? Entonces, este, como veis acá, ¿no? El destino, bueno o lo malo. Ahora, el sagrado libro, ¿no? Volviendo al tema, ¿no? Dice, las enseñanzas dictadas por el Dios, el Corán, ¿no? Es la recitación de su libro sagrado. El código religioso impuesto por 114 suras o capítulos, ¿no? Así como la Biblia tiene sus apóstoles, sus capítulos, igual. El Corán va a tener 114 suras, ¿no? O capítulos, ¿no? Tiene cinco pilares. Su religión, la unidad con Dios va a ser el primero, el último día, el paraíso, el infierno, y función propia del profeta, ¿no? Esos son los cinco pilares de la religión, ¿no? Pero, preceptores obligatorios, ¿no? ¿Qué es lo de la, digamos, la obligación de todo aquel que siga esta religión, ¿no? Ayuno durante el noveno periodo del año lunar, ¿no? Ellos tienen su propio calendario, obviamente, ¿no? La limona es la cuadradísima parte de los ingresos, ¿no? Acá es una R, me he equivocado. Acá es una R. Un momentito. Los ingresos, ¿no? La oración, cinco veces al día, arrodillado y en dirección a la Meca, ¿no? La Meca es la capital, ¿no? Peregrinar una vez al año a la Meca, ¿no? No importa de dónde eres, siempre una vez al año tienes que ir a la capital islámica a rezar, ¿no? Esas son sus obligaciones, ¿no? Que todos los, digamos, seguidores de esta religión tienen que estar atados, ¿no? No es nada, digamos, fuera de lo normal. Todos una vez podemos ayunar. La limona también siempre la damos. Oraciones, bueno, digamos que ahí. Van a pecar algunos, ¿no? Porque no siempre oramos, ¿no? Ni en nuestra religión de ahora oramos tampoco, ¿no? Dice ahí. La época islámica, organizaciones, ¿no? Vamos a ver dos tipos de organizaciones que tenemos acá. La eclesiástica y la social musulmana, ¿no? Dice, las dilemas son sabios en materia religiosa, ¿no? Los dos dilemas eran sabios en materia religiosa, ¿no? Los ulfis son los asesores, ¿ya? Canigos, canónigos, ¿no? La cabeza de la comunidad es de creyentes, es el imáin, ¿no? En lo que respecta al aspecto organización social musulmana, dice que la base de su organización fue la familia, ¿no? Obviamente que va a ser patriarcal, o sea que acá a los padres se les va a tener mayor autoridad, ellos van a ser la cabeza y ellos son los que van a guiar a la familia, ¿no? Pero, digamos aquí, los árabes no siempre ocupaban los lugares principales, ¿no? Maulas eran los indígenas de los países conquistados, ¿no? O sea, países conquistados, ¿no? Estos países conquistados habían sido convertidos al islam, ¿no? Luego tenemos aquí, eh... Digmíes que eran indígenas de diversos países conquistados, pero no por los musulmanes, ¿no? No eran musulmanes, ¿no? Este es muy diferente, ¿no? Acá si eran países conquistados, acá no lo eran, ¿no? Conquistados no, pero pacíficamente se había pasado a la religión musulmana, ¿no? Vamos con el siguiente. Dice ella. Recuerda que cualquier duda que tengas, me lo puedes dejar en los comentarios, ¿no? Si no, retrocede el video y vuelve a escuchar, ¿no? Ahora, los califas perfectos ortodoxos, ¿no? A ver, cuando hablamos de... Espérate un momentito. Califas... No, espérate, espérate. Cuando hablamos de califas, nos referimos a que, eh... Digamos, era el jefe de la tribu, del crán, ¿no? Se les daba ese título, ¿no? Entonces, eh... A partir de aquí se van a hablar sobre diferentes dinastías, ¿no? En este caso, vamos a hablar a otra cosa, que los califas eran, digamos, eh... Personas muy sabias, elegidos por la religión, ¿no? Ellos no se autoelegían, sino eran elegidos. Digamos que en sus inicios fueron descendientes de Mahoma, ¿no? Pero con el tiempo va cambiando. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Vemos aquí, ¿no? El califato ortodoxo, ¿no? Que va a ser el primero... El primero... De los... De los califatos, ¿no? No se ve muy bien por acá. Entonces lo vamos a poner por acá. El primero de los califatos va a ser, ¿no? El suprimer califa va a ser... Espera un momentito. El primer califa va a ser... Ahubar, ¿no? Este va a ser su primer califa, ¿no? Y como califa, como jefe de la, digamos, la religión o del pueblo, porque tenía mucha influencia, continuaron con la obra del profeta, ¿no? En este caso, el profeta Mahoma, ¿no? Dice... Inició la lista de califas, ¿ya? Porque él va a ser el primer califa. Y va a iniciar... Espera un momentito. Va a iniciar la conquista para el islam, ¿no? Va a conquistar territorios y los pueblos conquistados van a ser sometidos al islam, ¿no? La religión, ¿no? En eso se basa lo que es el tema de hoy día, ¿no? Vamos a ver los diferentes califatos, o sea, las diferentes dinastías y sus aportes, ¿no? Dentro de los califas ortodoxos tenemos los siguientes y lo vamos a sumar acá, ¿no? El primero, como... Espera un momentito... Ah, aquí está. El primero, como ya lo mencioné, es Abu Bar. El segundo va a ser Omar. El tercero va a ser Urba. Creo que así se pronuncia. Y el cuarto va a ser Ali, ¿no? Estos cuatro califas corresponden a la dinastía ortodoxa, ¿no? Abu, ¿qué va a ser? Inicia la conquista militar, como ya lo dije acá anteriormente, especialmente se va a centrar en los territorios bizantinos, ¿no? Lamentablemente, después de iniciar su conquista, va a morir a los dos años, ¿no? Pero su sucesor, que va a ser Omar, va a ser considerado el máximo conquistador. Va a conquistar Siria, Irán, Persia y Egipto, ¿no? Varios territorios y los va a someter al islam, ¿no? Ahora, también va a conquistar Jerusalén, ¿no? Por eso tú, este... Vas a ver ahí películas relacionadas, que no te lo puedo poner porque duran una hora, y eso es mucho, pero va a morir... Va a conquistar Jerusalén, va a fundar la ciudad de El Cairo, en Egipto, y Pedro, lamentablemente, va a morir de forma trágica, porque va a ser apuñalado, ¿no? Luego, su sucesor, Uckman, ¿ya? Dice... Va a tratarte de conquistar, o va a conquistar, las tierras africanas, y entre sus obras, va a recopilar lo que es el Corán, ¿no? Va a seguir ese libro sagrado, ¿no? Luego de terminar su gobierno, le va a seguir el sultán Ali, ¿no? Va a tener... Este sultán no va a gobernar mucho, como dice acá, va a tener una muerte fatídica, un accidente, y como consecuencia, va a haber una guerra de sucesiones, ¿no? Porque al morir trágicamente, no va a tener sucesor, ¿no? Entonces, aquí va a haber un pequeño, una pequeña reña entre Aika y Mwanguia, ¿no? Este segundo se va a imponer y va a surgir el nuevo califato, ¿no? Nuevo califato, ¿no? Acá, ¿dónde estás? Acá me faltó la... ¿dónde estás? Nuevo califato, ¿no? Omega, ¿no? Entonces, aquí, como pueden ver, hay una imagen, ¿ya? Sobre los califos. Entonces, todo el territorio que estuvieron conquistando, sometiendo, y aquí están los principales califos, ¿no? Tenemos aquí en Mahoma, el primero, Abu, Omar, Ulta y Ali, ¿no? Los primeros grandes califos, ¿no? Que van a someter, ¿no? Luego tenemos los grandes califas. Aquí, en esta parte, vemos la segunda dinastía de califas, ¿no? Tenemos aquí... Espera un momentito. Vamos a frente. Muawiyah, Yaseg, Walik, Jizak, ¿no? Algo por ahí. ¿Ya? Este primero, traslada la capital de Medina a Damasco, ¿no? Designa a su hijo heredero, ¿no? A partir de aquí, cada rey va a designar, ¿no? Por eso, en la parte de acá, en la parte de atrás, dice, espera un momentito, dice, rompe así con la tradición de profetas y califas que eran elegidos por el Urumán, ¿no? Urumán era una organización religiosa de los más ancianos que, digamos, elegían, ¿no? Por sus acciones, ¿no? Pero a partir de esta dinastía, no, cada califa va a elegir a su sucesor, ¿no? Y tú sabes qué pasa cuando uno elige a su sucesor. Siempre hay uno que está desconforme, ¿no? Y eso lleva a la decadencia, ¿no? El segundo, Yacid, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer? Va, introdujo una refinada ética en la corte, ¿no? O sea, va a mejorar las costumbres, ya no se van a comer con las manos, ¿no? Se van a ir, digamos, modernizando un poquito, ¿no? La estética, ¿no? Dice ahí, combatió las revueltas el hijo de Ali, ¿no? El hijo de Ali, al ver que se podía elegir, también va a haber, ¿no? Yo les dije, ¿no? Y va a haber problemas, ¿no? Luego dice ahí, ¿dónde estás? Crece el territorio musulmán donde este califa, Walid, especialmente en el norte de África, va a conquistar el reino visigodo también, ¿no? Conquiste el reino visigodo y Jifal penetró Francia también, va a llevar la religión ahí, se introduce la moneda, ¿no? En este caso, el oro, ¿ya? El linar de oro, ¿ya? Acá te lo voy a subrayar para que te acuerdes y quedarte un momentito, el linar de oro y el dijan de plata, ¿no? Las primeras monedas, antes todo se basaba en el tuerque, ¿no? Pero ahora se van a introducir eso, ¿no? Muere en la batalla de Politeis, ¿no? Lamentablemente va a morir ahí. ¿Y cuándo pasa eso? Pasamos a la siguiente, ¿no? Nos dice ahí, califas perfectos a base, ¿no? Una nueva dinastía de califas surge a partir de aquí, ¿no? Vamos a ver, dice ahí, tenemos acá tres, tres representantes de esa dinastía, ¿no? El primero es Abu, el segundo es Harun, Harun, el tercero es Ali, Al-Mamun, ¿no? Es el tercero. ¿Qué pasa? ¿Hay tinta? Sí, ¿ya? Va a ser conocido como el sanguinario proclamando califa al vencer al último o megua, ¿no? Lo va a vencer y se va a otro proclamar, ¿no? Como te dije antes, uno cuando tú empiezas a elegir y no es por el destino, empiezan las rivalidades y esto lleva a la decadencia, ¿no? En este caso, esta casta de califas se va a iniciar a través de una confrontación entre hermanos, ¿no? La capital se traslada de Tabasco a Vandax, lo que es en la actualidad. Estos son los hechos más importantes de este califato. En el segundo, Harún se pasa a la edad de oro, ¿no? O sea, lleva la prosperidad, fue un gran líder, edificó la mezquita de Damasco, edifica, obviamente, que en 10 años, ¿ya? O sea, va a haber muchas obras y durante su califato, o sea, su gobierno, se va a llegar a grandes obras, ¿no? Luego viene al Mamún, ¿no? Aquí se va a desarrollar más la civilización, digamos, en el siglo IX, va a empezar la decadencia, pero, ¿por qué motivo? ¿no? Acá te lo voy a poner para que no lo leas en tu manual. Yo sé que así te encanta leer, pero yo te lo voy a favor. facilitar, ¿ya? Dice aquí, lo que va a llevar a la... a la quiebra, a este imperio, es que, al someter un montón de estados, obviamente, que no vas a poder conquistarlos a todos, no vas a poder someter a todos. Siempre va a haber un pequeño grupo alejado de la capital que se te va a escapar, ¿no? En este caso, hubo subrelaciones, ¿no? Los esclavos empezaron a rebelar, ¿no? Por todos lados, si tú no podías ir de aquí para acá, ¿no? Conflictos religiosos va a haber, ¿no? Entre los diferentes califatos, ¿no? Esto genera el sufrimiento de dinastías turcas, ¿no? ¿no? La más importante fue la primera dinastía turca, ¿no? Bueno, como continuamos, la desintegración del imperio musulmán, ¿no? Tenemos acá las causas, ¿no? No son muchas, pero son bien marcadas, ¿no? O sea, enormes dimensiones, como yo lo dije, el imperio era muy grande, ¿no? No podía controlar a sus colonias, ¿no? Falta de una estructura administrativa militar, ¿no? Al ser una cultura religiosa, no se enfocó mucho en desarrollar su milicia, ¿no? Digamos, en la parte administrativa, ¿no? Conflictos religiosos, sumitas y chitas, ¿no? Y como consecuencia se fragmenta entre califatos, ¿no? Aquí es el primero, Córdoba, el Fatimí, el Cairo, el de Bagdad. Al final, convertido en dinastía turca, ¿no? Como ya lo mencioné. Entonces, esto es lo que pasa con el imperio musulmán, digamos, que nos enseña que a veces no es bueno querer cogerlo todo, ¿no? Siempre hay que ser conformistas, hay que, digamos, no ser tan avariciosos como los musulmanes, que prácticamente querían adueñarse e imponer, digamos, su religión en todos lados y al final eso fue lo que hizo que el imperio decayera, ¿no? Bueno, espero que te haya gustado el video, chicos. No te voy a poner documentales porque, digamos, está complicado, ¿no? Pero lo que sí te voy a poner y tenlo por seguro es tu tarea, ¿no? Acá lo voy a poner acá bien grande, tarea, tarea, ¿ya? Desarrolla la actividad del libro, libro, ¿no? A ver, vamos a ver qué parte en la página del libro, nuestro radio del libro, página 193, 193, y 194, ¿no? Ahí está, ¿no? En esta parte, para hacer, acá está, la página, lo único que tienes que hacer es leer tu libro, ¿ya? Leer, ¿ya? Se tomará media horita, pues, leerlo y responder estas preguntas que están aquí, porque todo lo que está aquí, está aquí. Y luego, la siguiente es el crucigrama, ¿no? Que también lo haces en tu libro, puedes buscar en internet, ¿no? Entonces, espero que estés bien, espero que no salgas a la calle y esperemos que pronto, digamos, que no pase el 2021, podamos estar en el colegio, ¿no? Gracias. Gracias.